Primero quiero hacer un llamado al buen gusto al candidato presidencial de la Libertad de Avanza, Javier Milei por favor, Javier, basta con los ejemplos sobre niños, violaciones, pedófilos, jardines de infantes es desagradable, me parece que hay otras formas de decir la idea que querés desarrollar que no es usando este tipo de ejemplos que, insisto, me resultan desagradables imagino que al grueso de la población lo mismo Ahora bien, y yendo a lo que titula esta nota si está preparado Javier Milei para ser presidente de la nación y esto lo digo con todo respeto por sus votantes yo a Javier Milei persona no lo conozco no comulgo con sus ideas, no lo voy a votar no lo votaría nunca, pero respeto al votante que él está depositando su confianza o su esperanza en este momento tan complicado de la Argentina me pregunto si Javier Milei está preparado porque lo hemos visto en una conferencia hace muy poquito ofuscarse porque un cronista radial lo interrumpía mientras hablaba, no lo interrumpía es no conocer el paño no saber que los cronistas radiales se tienen que decir, estamos escuchando al candidato Javier Milei después lo dejan para que escuchen todos los oyentes que es justamente, bueno Milei se enojó, le dijo que era un grosero malas maneras que las hemos visto bueno, cuando da el ejemplo de la violación y la coparticipación esto que dijo en TN también se lo nota enojado se sale de sus cabales se torna agresivo digo, estamos hablando de un presidente de la nación que tiene que enfrentarse disgustos 5, 10, 20, 25 disgustos por día desde que te levantás hasta que te vas a dormir más en la frágil economía que tenemos y la crisis económica que estamos atravesando y que lejos estará de resolverse en los próximos meses va a tener que atajar penales ya que Milei era arquero todo el tiempo está preparado psíquicamente, psicológicamente lo digo con respeto en este caso porque estoy hablando de la salud ya dije que no respeto las ideas de Milei pero ya que tanto les gusta el sector privado en el sector privado lo más habitual que suele suceder cuando uno está por ingresar a un trabajo en blanco y demás es que le realicen un examen psicotécnico y un físico también por qué no al presidente de la nación por qué no a los candidatos a presidente de la nación no a Milei a Milei, a Massa, a Bregman a Burrich, a Schiaretti por qué no estamos hablando de quienes van a conducir los destinos del país en los próximos cuatro años los destinos de cada uno de nosotros y de nosotras no me parecería descabellado entonces esta idea que ya la lanzó Sergio Massa y que algunos la tomaron como chicana a Milei pero no me parece menor tener al presidente entero para un mandato de cuatro años y que no se interrumpa por favor el proceso democrático entonces no me resulta tan descabellado esto viendo algunas actitudes de Javier Milei que hoy me preocupan y si va a ser mi presidente el de todos nosotros y nosotras durante los próximos cuatro años me gustaría saber si tiene las condiciones de salud necesarias de salud mental que se requieren para ejercer tal tarea esto sí lo digo con respeto porque refiere a la salud las ideas de Milei bueno otra vez estamos hablando de vender órganos de que las chicas que fueron violadas engendren al bebé para después venderlo me parece aberrante me parece que tenemos que elevar un poco la vara de la discusión Javier Milei volvé a hablar de economía me parece porque estas cosas en la Argentina te van a resultar impracticables y la gente no lo va a permitir tampoco lo de la donación de órganos dijo una burrada en el último debate sobre la cantidad de donantes y que esto debería ser privado bueno por favor un poco más de mesura me gustaría saber entonces las condiciones en las que todos los candidatos y candidatas están de la cabeza para gobernar la Argentina y un último llamado reitero basta de los ejemplos desagradables gracias